Ya listo, estaba, lamentablemente el tiempo no me alcanzó, entonces no lo pude culminar, lo estaba culminando, tenía que terminar, me faltaba bastante, pero en sí quedé así, pero no me alcanzó el tiempo, lamentablemente. Bueno, realmente sí se ve bastante bien. Muy bien, entonces se van a habilitar las votaciones en este momento para el dibujo de Cristian, ¿verdad? Te sugiero que Cristian ponlo en pantalla para que no lo muevas, déjalo así frente a la pantalla para que los chicos lo vean, lo aprecien bien, ponlo así de frente, dibujo que hiciste. Déjalo ahí un rato, ¿no? Mientras califica. Listo chicos, ya pueden empezar a votar ahora.